Esta segunda parte corre a cargo de Comadón García, que es, como vosotros, profesora de FOL. Me dice que os diga que con muchas inquietudes y ganas de innovar, está destinada en el IES Juanelo Turriano de Toledo. Y Juanelo Turriano, desde luego, le puede servir como referente, porque era un gran innovador. Así como anécdota, fue el matemático mayor de Felipe II y un gran ecologista. Hizo un artificio, se llama así, Artificio de Juanelo, que subía el agua desde el río Tajo hasta el casco histórico a coste cero y sin gasto ningún energético, lo cual está muy bien, no saque como referente. Bueno, va a hablar de la prevención de riesgos laborales en el módulo de FOL y va a enfocarlo en el ámbito de una deuda preventiva en un proyecto aplicado. Esto es el marco de lo que nosotros conocemos como seguridad y salud laboral en este momento, porque la prevención de riesgos laborales como tal, que durante muchos años se había asociado exclusivamente a los accidentes, ahora ya sabéis que se enfoca un poco más allá, incluyendo la salud laboral, con manifestaciones que pueden darse a largo plazo como consecuencia de un trabajo realizado durante muchos años antes. Guadonga, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre, como ha dicho Mariano Guadonga García, yo soy profesora de FOL, como todos vosotros. Y bueno, pues quiero agradecer al Ministerio, a Inter, a la Universidad y por supuesto a Paco Cano, cuando me llamó y darme esta oportunidad de poneros y de dar a conocer el proyecto de innovación que yo he estado realizando durante todo este año en el Juanelo, en el Ilias Juanelo Turriano. Entonces, bueno, quiero agradecerlo personalmente. Quiero también un poco reivindicar la labor importantísima que hacemos los profesores de FOL en el aula. Como bien decía Sabina Gata el otro día, que la estuve viendo en e-streaming, sí que es verdad que nosotros somos en el aula, quizás actuamos algunas veces como sindicatos y sí que es verdad que ante la Administración algunas veces somos bastantes incómodos. Estamos enseñándoles a los alumnos el tema de los derechos laborales, nosotros les ayudamos a orientarles, les insertamos, les decimos que cuando se pongan en el mundo laboral los derechos y también deberes que tienen y luego, por ejemplo, pues también les decimos en el tema de la prevención de riesgos laborales cuáles son los riesgos que van a tener y cuáles no. Esta ponencia la voy a estructurar básicamente en cuatro partes. En primer lugar, os voy a hablar un poco de la normativa que nosotros tenemos en prevención de riesgos laborales y que el profesorado de FOL yo os invito a reflexionar. Lo vamos a ver luego e incluso me gustaría abrir un pequeño debate en el sentido de si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien en el aula con nuestros alumnos. Luego os voy a explicar en qué consiste el proyecto de innovación mío, cómo surgió, cómo se diseñó, cómo se ha llevado a cabo la temporalización y luego hay una guía didáctica con las infografías que los alumnos han llevado a cabo. De hecho, aquí os he colgado algunas de las infografías que los alumnos han estado haciendo a lo largo de todo este curso que luego obviamente lo han llevado y lo han traspapelado al objetivo principal que es hacer una ficha de seguridad con los equipos, instrumentos, herramientas que ellos cuando se inserten en el mundo laboral, cuando vayan a hacer las FCTs o en el tema de la FP Dual van a utilizar y que ellos sean conscientes de cuáles son esos riesgos, cuáles son las medidas preventivas y protectoras que tienen que llevar a cabo, cuáles son los daños que pueden ocasionar y que tengan un sitio de referencia donde poder acudir o poder utilizarlo. Estas primeras seis infografías las realizaron los chicos del grado superior de laboratorio que tengo la ficha de seguridad aquí y esta otra, porque los de grado superior de laboratorio sí que es verdad que este año se incluyeron en el proyecto, pero por ejemplo, luego con los técnicos de emergencias sanitarias, pues este año no se incluyó ese ciclo, pero yo cuando llegó el tema, el trimestre de dar prevención de riesgos laborales, pues también lo llevé a cabo. Nosotros ahí en el IES Juanelo Turriano tenemos la familia profesional de imagen personal, tenemos la familia profesional sanitaria y tenemos la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, con bastantes ciclos lo que hay, estamos mañana y tarde, pero luego también, como vais a ver, y os voy a enseñar, cuando yo explique este proyecto de innovación en el claustro, pues por ejemplo, los profesores de tecnología en la ESO les pareció muy interesante y también han colaborado con nosotros. Bueno, pues sin más, voy a empezar un poco y hacer referencia a lo que yo os decía del marco normativo. Voy a utilizar un artículo que me pasó Paco, interesantísimo, sobre el... Hay como acople, ¿no? Retorno. Interesantísimo. Mirad, a ver. Ahora. La primera reflexión que yo quiero hacer es la importancia de la prevención de riesgos laborales en el módulo de FOL, perdón. ¿Y en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora? Porque sí que es verdad, como vamos a ver posteriormente, que la normativa no se obliga, de hecho tenemos un bloque muy amplio, dentro del módulo de FOL. Pero ¿y en el módulo de IE? Es curioso porque cuando estuve preparando esta ponencia, me fui a cualquier ciclo formativo y para coger los contenidos, que lo vamos a ver posteriormente, los contenidos de prevención de riesgos laborales que tenemos que dar o que tenemos que impartir a los alumnos. Y cuando a continuación venía el módulo de IE, pues digo, voy a ver. Y es curioso porque, fijaros, en los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no había ni uno de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, luego, trasteando y viendo los criterios de evaluación que se incluyen en los resultados de aprendizaje, sí que es verdad que en el resultado de aprendizaje que hace referencia a la forma jurídica y todo eso, sí que es verdad que hace referencia al tema de la prevención de riesgos laborales. Es decir, nosotros con el módulo de FOL les estamos diciendo trabajadores, los derechos, los riesgos que vais a tener y lo vamos a ver también los otros, con la formación que le damos en el módulo de FOL les capacitamos para llevar la prevención, el certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales. Y vosotros sabéis que cuando llega el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora resulta que nosotros les estamos diciendo que pueden crear una empresa que pueden ser empresarios individuales o que pueden formar una sociedad y vosotros sabéis que cuando son empresarios individuales ellos pueden llevar la prevención de riesgos laborales. Entonces, es la primera reflexión que os hago. es importante no solamente en el módulo de FOL sino también en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Yo de hecho, en el proyecto de Empresa, cuando yo trabajo con ellos en segundo, en el proyecto de Empresa tengo un apartado dentro de recursos humanos en el que me tienen que llevar a cabo cómo van a gestionar la prevención de riesgos laborales en el caso de que ellos sean empresas o empresarios individuales. ¿Vale? Bueno, os voy a contar un poco los orígenes del default, de la especialidad default, del módulo default y también os voy a contar cómo el legislador, desde el año 70, cuando aprobó la Ley General de Educación, también vio importante introducir la prevención de riesgos laborales en lo que era la formación profesional. Dentro de los orígenes del default nos remontamos, como he dicho, a la Ley General de Educación de 1970 en lo que había una materia específica que era formación empresarial y que luego, en el año 95, esa formación empresarial se reúbicó en lo que ya empezaba a ser la especialidad de default. Al mismo tiempo, dentro de los orígenes de la prevención de riesgos laborales en el sistema educativo, también con la Ley General de Educación en 1970, lo que antes era la FP1 y la FP2, había una materia específica que se llamaba Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bien, es cierto que esa materia específica de Seguridad e Higiene en el Trabajo pues se dedicaba o hacía hincapié en la protección de los riesgos y cómo minimizar los daños que podrían provocar un accidente laboral. Pero ahí ya está. Seguimos. Ya con la LOCSE, en el año 90, se dio una importancia, esta ley dio una importancia muy importante tanto a la prevención de riesgos laborales como al módulo default. Con la LOCSE, el módulo default ya se crea, se empieza a redefinir y también se redefine lo que es la especialidad de default. De hecho, si vemos los contenidos del módulo default del LOCSE, se distribuyen en cuatro bloques que son laboral, orientación, economía y obviamente ya se incluyen los contenidos de la materia específica de Seguridad e Higiene en el Trabajo ya se van incluyendo en lo que es el bloque de prevención de riesgos laborales. Los contenidos, si nos vamos a cualquier el módulo default del LOCSE, pues los contenidos de prevención de riesgos laborales lo que trata es las condiciones de trabajo y seguridad, los factores de riesgos, medidas de prevención y de protección, técnicas aplicadas a la organización segura en el trabajo, prioridades en caso de accidente y el tema de técnicas de primeros auxilios. Eso es básicamente lo que incluye el módulo default la prevención con LOCSE. Cuando nosotros, bueno, en el módulo default con LOCSE, la carga horaria que tenemos son de 65 horas, aproximadamente. Luego con el módulo default LOE sí que es verdad que lo que hace es que amplía esos contenidos en prevención de riesgos laborales y antes que era economía, quita economía y entonces está el bloque de laboral, en el bloque de laboral ojo, e incluido también el de la seguridad social, ¿vale? Porque sí que es verdad que se distingue por un lado laboral, bueno, ellos hablan de contratos de trabajo, seguridad social, luego habla orientación, equipos de trabajo y medidas de conflicto y luego el tema de la prevención de riesgos laborales. y mirar con LOE, ahí es cuando ya se define mucho lo que es la especialidad default y también el módulo default porque, mirad, si hacemos una comparativa, los contenidos de los ciclos formativos del módulo default LOE, ya sea de grado superior o de grado medio, los amplía. De hecho, tenemos tres bloques y si nos vamos a los resultados de aprendizaje, de siete que tenemos, tres son de prevención de riesgos laborales que tienen un montón de criterios de evaluación. Evaluación de riesgos, pues, por ejemplo, dice la importancia de la cultura preventiva, valoración, el concepto de riesgo, análisis de los riesgos de condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas, riesgos específicos, etcétera, etcétera. He cogido en este caso el de laboratorio clínico y biomédico porque son los ciclos con los que yo he trabajado este año el tema de este proyecto. ¿Vale? Nos vamos también al bloque número seis, planificación de la prevención de riesgos, en la que me habla de normativa, me habla de derechos, me habla de organización de la prevención, planes de emergencia, representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y, si ya nos vamos al bloque siete, pues, tenemos la aplicación de medidas de prevención y protección. Pues, por ejemplo, el protocolo, primeros auxilios, vigilancia de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacemos una comparativa entre los módulos, el módulo de FOL LOCSE y el módulo de FOL LOE, vemos que, obviamente, sí que el legislador en este sentido le da muchísimo más importancia a la prevención y, entonces, dice, oye, aquí tenemos que hacer algo y lo que hace es ampliar los contenidos. Entonces, haciendo una comparativa entre el FOL LOE y el FOL LOCSE, vemos que los contenidos se especifican con muchísima mayor amplitud, se adaptan a lo que establece el reglamento de los servicios de prevención aprobado por el Real Decreto 39 barra 97 y, por supuesto, se actualizan a los nuevos cambios sociales, económicos y sociales. Hago un breve inciso, podéis intervenir, podéis interrumpirme, podéis preguntar, ¿vale?, todo lo que vosotros queráis. Entonces, vemos la preocupación que en este caso el legislador, Mariano, tiene, vemos en este caso la preocupación que el legislador tiene por la prevención de riesgos laborales y para que, obviamente, los alumnos que hacen ciclos formativos, la FP actual, pues, salgan con el certificado de nivel de prevención de riesgos laborales. Y, claro, tenemos LOE que se aprobó en el 2006. Posteriormente, fueron saliendo y se fueron aprobando los diferentes ciclos formativos, tantos de grado medio como de grado superior, de FONLOE. Pero, ojo, en el 2011 se aprueba el Real Decreto 1147 barra 2011 de Ordenación General de la FP, de la Formación Profesional. En ese Real Decreto, si nos vamos al artículo 23 y, en concreto, apartado 3º, dice que la formación que reciban los alumnos a través del módulo de formación y orientación laboral se les va a capacitar para que ellos tengan el certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Con lo cual, imaginaros lo que la responsabilidad, ojo, que se nos deriva al profesorado de FONLOE y que, sinceramente, no sé si hoy aún somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos, que luego quizá abramos un debate y que verdaderamente lo hagamos. ¿Vale? En este sentido, yo, claro, digo, vale, se les certifica, se les capacita, ojo, porque la ley dice capacitar al alumnado para obtener el certificado de prevención de riesgos laborales de nivel básico según el reglamento de los servicios de prevención y yo digo, vale, pues me voy a ir a ese reglamento y voy a ver cuáles son las funciones que yo estoy capacitando al alumno cuando llegue a la empresa, ¿vale? Y voy a ir. Entonces, en el reglamento de los servicios de prevención, en el artículo 35, me dice todas estas y me pone puede promover los comportamientos seguros, la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, puede promover las actuaciones preventivas tales como el orden, la limpieza, la señalización, efectuar un seguimiento y control. Ojo, el tercero, realizar evaluaciones elementales de riesgos y en su caso establecer medidas preventivas de carácter compatibles con su grado de formación, colaborar en la evaluación y control de los riesgos específicos, efectuando visitas, actuar en caso de emergencia, cooperar con los servicios de prevención en su caso. Entonces, claro, a mí eso me invita a reflexionar porque yo, a través del módulo de FOL, estoy capacitando al alumno para que pueda desarrollar todas y cada una de estas funciones. ¿Vale? Entonces, es importante que lo tengamos claro en ese sentido. Pero es que además, ojo, tenemos LOE, tenemos el reglamento, perdón, el real decreto de 1147-2011, pero es que si tú te vas a cualquier ciclo formativo de grado medio o grado superior, LOE, nos vamos a la disposición adicional tercera y dice lo siguiente, dice, la formación que reciban los alumnos a través del módulo de formación y orientación laboral, repite, capacita para que estos alumnos obtengan el certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales y dice, y añade una coletilla, al menos hay 45 horas de formación. Uf, ya lo están diciendo por aquí. Uf, primera expresión, eso lo dice cualquier disposición adicional tercera de los, me he ido a cualquier ciclo. He estado en ese, en otro, en grado medio, en grado superior, y lo dice, al menos, ya añade, al menos 45 horas de prevención de riesgos laborales. Aquí me dicen uf, uf, me decís uf, por aquí me dicen que no, otros me dicen que sí. Bueno, es un debate que yo ahora lo quiero abrir y que nos invita a reflexionar porque, ¿lo estamos haciendo bien? No, no lo estamos haciendo bien. Pero es que, además, ¿vale? Además, esto encasilla la mancha porque sí que es verdad, que, eh, ahí pongo disposición adicional tercera del real decreto de título. Sabéis que luego las comunidades autónomas emiten los decretos de currículo, pero, obviamente, si el ministerio ya dice 45 horas, pues, 45 horas hay que hacer. Dice, ojo, al menos, como mínimo, ¿eh? Como mínimo para emitirlo, pero es que se emite. Porque es que, además, en este sentido, es el centro educativo, que ahora lo voy a decir también, el que emite ese certificado. Y el centro educativo no pregunta al profesorado de FOL si hemos dado 45 horas o no de prevención de riesgos laborales. Obviamente, el módulo de FOL lo tiene superado y el ciclo también lo tiene superado y automáticamente, junto con la titulación académica de técnico o de técnico superior, emiten el certificado de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Pero en este caso, en Castilla-La Mancha, ya con LOCSE, ya con LOCSE, y después de que se aprobara la LOE, en el 14 de septiembre del 2006, saca una orden muy importantísima para los que sois de aquí de Castilla-La Mancha, muy importantísima, en la que dicen esa orden establece el procedimiento por el que se va a llevar a cabo la acreditación del certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales a aquellos alumnos que han cursado ciclos LOCSE, y por lo tanto, el módulo de FOL LOCSE. Y, mirad, os pongo ahí 30 y 50 horas, y entonces dice la siguiente orden. Los requisitos para que se les pida este certificado es que tienen que haber recibido una formación específica que viene en el anexo 4 del Real Decreto 39 barra 97 de los reglamentos del Servicio de Prevención y que es la que se recoge en el anexo 1 y en el anexo 2 de esa orden. Yo me voy a esos anexos y entonces dice lo siguiente. En aquellos ciclos en los que solamente se imparta el módulo de formación y orientación laboral para que se les emite el certificado tienen que haber recibido como mínimo 30 horas. Como mínimo 30 horas y además si tenéis curiosidad y buscáis la orden te especifica los contenidos ¿vale? Como riesgos, normativa, gestión, etcétera, etcétera y te especifica los contenidos que nosotros con los módulos de FOL en LOGSE tenemos que hacer. Y luego el anexo 2 de esta orden me dice en los ciclos que vienen especificados en ese anexo 2 es decir que no solamente tienen el módulo de FOL sino que también tienen otro módulo también dentro del ciclo en el que incluye contenidos de prevención de riesgos laborales y especifican los ciclos en concreto tienen que ser de 50 pero eso sí ya lo complementa ¿vale? O sea, imaginaros LOE ya los ciclos ya en Castilla-La Mancha cuando se aprobó la LOE para certificar a los de LOGSE y el Real Decreto 1147 barra 2011 ¿qué quiere decir esto? que el legislador nos traslada a nosotros la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales en lo que es en los alumnos con LOE con el Real Decreto y con los Reals Decretos de títulos de cualquier ciclo formativo pero es que mirar esto no lo tenemos que hacer como decía no lo tenemos que hacer mirar porque lo que anteriormente se hacía vía normativa laboral a través de los servicios de prevención y otras instituciones administrativas lo que se hace con esto es que el legislador nos traslada a nosotros en el ámbito educativo también que certifiquemos que los alumnos tienen el nivel básico de prevención de riesgos laborales dime vale el micrófono no se tiene la propia engancia ahora no se tiene la propia engancia una noventa y seis menos cuarenta y cinco ya 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 te entiendo y dos el artículo treinta y cinco punto dos del reglamento de los servicios de prevención que viene el escudo en este no sé si viene mal que viene el escudo pero que conocía conocía eso las disposiciones transitocias eso la no sé qué equivalente ¿no? en los reales decretos del título conocía que exigían esa esa carga horaria pero yo siempre me escudo en el artículo treinta y cinco de los reglamentos de los servicios de prevención se refiere se refiere se refiere para cuando entiendo en el reglamento de los servicios de prevención se refiere entiendo que es para aquellas empresas academias instituciones que dan cursos de prevención de riesgos laborales ¿vale? pero aquí en el ámbito educativo ya nos están marcando los reales decretos de título las cuarenta y cinco horas ¿entendéis lo que os digo? ¿vale? porque sí que es verdad que tanto en el ámbito laboral lo que yo he dicho como en el ámbito educativo ahora se puede certificar ese nivel básico de prevención es que eso es una ya y tú me dices la primera perdona que te corte y tú me dices la primera pregunta me dices noventa y seis menos cuarenta y cinco y ahora yo te digo y ochenta y dos menos cuarenta y cinco porque hay ciclos sí de hecho a ver la familia profesional sanitaria que los de ahora y los de imagen personal también tienen son ochenta y dos horas por ejemplo educación infantil ¿verdad Paco? son noventa y una educación son noventa y una a ver depende de las comunidades es verdad yo por ejemplo estoy hablando en Castilla-La Manza son ochenta y dos en la mayoría de los de los en sanidad imagen personal en educación infantil como decía son noventa y una o sea que fíjate la problemática que tenemos pero que obviamente de alguna manera tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que incidir un poco en esto porque claro nosotros a través de la normativa estamos certificando que esos alumnos cuando lleguen a la empresa pueden hacer estas funciones o incluso si ellos crean una empresa y cumplen los requisitos en los que pueden hacer ellos servicios de prevención ¿entendéis lo que os digo? que pueden llevar ellos la prevención de riesgos lo pueden hacer porque si tú te vas al reglamento de los servicios de prevención te dice tú puedes llevar la gestión de la prevención punto uno el empresario si cumplen los requisitos ¿cuáles son entre esos requisitos? 10 trabajadores o 25 tal 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 y dice y que tenga la formación de nivel básico de prevención de riesgos laborales es decir que a uno de los chicos que nosotros les formamos luego una empresa que puede crear su propia empresa si cumple esos requisitos que sí que los puede cumplir porque al empezar ellos pueden llevar la prevención y siempre que no hagan actividades peligrosas del anexo que establece el reglamento de los servicios de prevención yo lo entiendo lo único que quiero poner de manifiesto es la radio comparativo de las 30 horas para las academias y las 45 para el mundo educativo es la radio comparativo pero yo te digo una cosa bueno voy a ha levantado la mano pero os invito a la segunda reflexión os invito que ahora yo quiero abrir este debate la segunda reflexión aunque fueran 30 horas ¿las cumplimos? tenemos que ser sinceros vamos a ser sinceros aquí estamos en petit comité con nosotros y tenemos que ser sinceros ha levantado la mano perdona yo sin perjuicio de que aprovechando que tenemos al legislador aquí hagamos las correspondientes y oportunas reivindicaciones como como conclusión del debate que estamos desarrollando ahora yo quería comentar como lo hemos hecho en nuestro centro porque se nos presentó la situación es decir nosotros tenemos ciclos de la familia de electricidad grado superior y grado medio y estaban exigiendo al alumnado el certificado para hacer la FCT no para contratarlo después para hacer la FCT entonces el vice director nos llamó nos estuvimos reunidos y claro nosotros yo como jefe de departamento les dije vamos a ver nosotros no podemos certificar no podemos comprometernos a acreditar que ese alumnado tiene formación en ese número de horas porque no contamos con ellas porque tenemos un currículo amplísimo ya lo sabéis ¿no? total que pensamos en que hay horas de prevención de contenido de prevención que se trabajan en otros módulos tenemos una especie de catálogo y para cada ciclo pues recogimos en ese catálogo la hora que en cada módulo se dedicaba ya sumamos más de esa manera ya el vice director se quedó más tranquilo y se están emitiendo los certificados pero es muy complicado yo creo que además también en esos módulos suele ocurrir lo mismo que nos ocurre a nosotros con lo cual como tienen cuentan con poca con poca hora en relación a todas las las competencias y demás pues bueno no 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 les da tiempo tampoco y al final lo encontramos con una realidad en la que es probable que ese alumnado obtenga el certificado pero realmente no tenga la formación con la irresponsabilidad que eso supone y eso corresponde al legislador ya que tiene conocimiento de ello puede resolverlo resolverlo aquí quiere bueno yo mientras que trae el micrófono os invito a esta reflexión y el tema un pequeño debate os digo como lo estamos impartiendo lo hacemos de manera correcta es obvio que no es porque no nos gusta vamos a ser sinceros porque estas palabras estas preguntas a lo mejor no 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 queda bien vale pero es porque no nos gusta vamos a ser sinceros sí en muchos casos la prevención de riesgos laborales no nos gusta son contenidos arduos algunas veces tediosos otra cosa también pocas horas para tanto contenido la titulación académica del profesorado mirar en el estudio que llevó a cabo Paco hicieron una encuesta y entonces se dieron cuenta que la mayor parte del profesorado default somos de derechos de derechos no lo controlamos y entonces sí que es verdad que dentro de los bloques que nosotros tenemos mucho profesorado lo que hacemos es que nos detenemos en aquello que más nos gusta porque mirar en el tema ya que somos la mayor parte somos de laboral aquí la mayor parte somos de derecho bueno la empresa da igual la empresa derecho da igual cuando llegamos al tema de la nómina mirar una cosa por favor cuando llegamos al tema de la nómina nos enrollamos en la nómina nos tiramos ni se sabe el tiempo con la nómina porque lo controlamos ¿vale? pero si nosotros nos vamos al criterio de evaluación del resultado de aprendizaje número 3 me dice que el alumnado sepa interpretar la nómina entonces ¿lo estamos haciendo bien? no porque ese criterio dice interpretar no hacer realizar esos exámenes esas nóminas que les ponemos y claro ahí nos eternizamos porque lo controlamos es obvio a mí me pasó ¿entendéis lo que os digo? ¿vale? luego los libros de texto también es verdad que llega un momento en que tú abres los libros de texto sí que es verdad que le oponen a la prevención pero oponen mucho más por ejemplo al bloque de laboral ¿vale? y en la encuesta que llevó a cabo el estudio de Paco decía todo esto ¿vale? que aparte de efectivamente los contenidos que tenemos tan extensos porque es verdad que el módulo de FOL son cinco bloques muy extensos ¿vale? y sin embargo tenemos pocas horas que aquí al legislador yo lo dejo para reivindicar más horas en el ámbito de lo que es la especialidad de FOL ¿vale? y os digo esto nos lleva a que tenemos una obligación curricular pero sobre todo una obligación moral porque estamos certificando un nivel básico de prevención de riesgos laborales al alumnado que muchas veces no lo llevamos a cabo en la mayor parte ¿vale? porque lo que decía antes con el tema de la nómina pasa lo mismo que con la seguridad social nos eternizamos a la hora de hacer una incapacidad temporal o decirle al alumnado en el tema de hacerle por ejemplo la prestación por desempleo que es muy importante ¿vale? pero en vez de decirle o enseñarle las herramientas para que él pueda ver los datos y hacer su propia prestación por desempleo no os eternizamos obviamente le tenemos que dar unos contenidos y le tenemos que decir pues dentro de los 180 primeros días es el 70% luego tal pero sí que es verdad que como nos gusta mucho pues lo que hacemos es más casos prácticos y cuando llega el módulo o sea el bloque de prevención pues ahí nos quedamos corta o también por ejemplo el tema de orientación el otro día estuvo aquí Jesús Barbera con un proyecto espléndido que él lo lleva a cabo y sí que es verdad que yo he detectado que el bloque de orientación y el bloque de prevención como el que menos impartimos porque es el que menos nos gusta vale bueno entonces con esa obligación curricular o obligación yo lo dejo ahí no significa que estéis de acuerdo conmigo vale a raíz de lo que comentabas bueno yo soy enamorado de la prevención ah mira porque lo que no te mata te hace más fuerte yo estuve imputado penalmente en la empresa privada casi voy a la cárcel por un accidente grave de un trabajador y a cuenta de eso hice los másteres en prevención de riesgos que me pagaba la empresa y yo ponía el tiempo para hacerlo luego quien está habilitado eso el empleador pasa la pelota quien está cualificado habilitado en el decreto en el TST se dice que para dar un nivel básico tienes que tener un nivel intermedio un nivel superior tenemos ese nivel para dar esa cualificación que vas a certificar después yo por ejemplo si me vais a permitir una vez me vais a permitir que haga un pequeño inciso pero es que a ver yo recuerdo que sois profesores de formación y orientación laboral que habéis pasado una oposición en la cual los temas 57 a 69 son específicos de prevención de riesgos laborales si vale simplemente dejo eso ahí ahí lo dejas si pero el real decreto yo ahora lo voy a decir el real decreto no es un nivel intermedio ya y luego respecto a lo que certifica nuestro centro de Castilla y León tiene tres varas de medir sin estar en la programación a FP básica le a mayores de la certificado de FP básica le da un certificado de 30 horas como en nuestra programación el OE grado medio y superior son 50 horas de bloque de prevención le da un certificado en prevención de riesgos laborales pero de 60 de 60 ¿por qué? porque como ahora los carnes profesionales exigen 60 pues nosotros certificamos 60 y esas 10 seguro que nos dan los de taller pero seguro no es que esté documentado ni nada y luego a los del OXE no se los da aunque sí que hacen las 30 horas de FP básica pero como tampoco está en el desarrollo del currículum especificado las horas que tienen esos por ejemplo se quedan sin título de prevención que luego tenemos problemas a la hora de acceder el empresario te puede decir yo acepto a los NFCT pero que tengan un nivel básico de prevención ¿hay más? ¿sí? 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 Hola bueno entre Cobadonga y Paco hoy hoy hacéis reflexiones me han gustado muchísimo tus reflexiones y de hecho incluso me has despertado ese LOXE de 63 horas más con validar porque el alumnado no tenía las 30 45 o 50 con estos cursos académicos vendidos online CCC o otro tipo igual perdón por la empresa que se convalidaban y realmente con la dificultad que nosotros ya tenemos las dudas de si damos todos los contenidos y nos dan agradezco también tu reflexión porque es interesantísima que es vamos hoy estamos de realidades educativas dentro del aula Paco y tú hoy me estáis haciendo pensar muchísimo entonces eso que quiero decir que imagínate que a lo mejor lo hemos hecho mal con validando estos tipos de títulos con toda la trayectoria que tú has explicado perfectamente que si vamos a la normativa aunque siempre hablar de leyes es así un poco arduo abrir ese debate la verdad es que es interesante nosotros a ver nosotros el legislador nos ha dado la llave por así decirlo lo que yo te explicaba para certificar el nivel de prevención de riesgos laborales vale a lo mejor 45 horas son mucho a lo mejor viendo un poco los contenidos que tenemos en el módulo de FOL porque decíamos hablábamos 96 pero si ya nos vamos a Castilla-La Mancha que los que tenemos 82 imagina o 91 entonces sí que es verdad que es complicado pero claro la legislación está ahí y nosotros tenemos que cumplir y entre tú y yo Covadonga ¿no daría para un módulo? ¿no daría para un módulo? de 65 horas por ejemplo hombre yo PRL yo no soy no soy de la opinión de sacar la prevención de riesgos laborales fuera de FOL del módulo de FOL no soy de la opinión es muy complicado lo que soy de la opinión es de ampliar las horas del módulo de FOL no demos ideas al legislador que luego a lo mejor podemos tener pero yo soy de la opinión que es preferiblemente con esa normativa ampliar esa formación más que sacar lo que es el bloque de prevención dentro del módulo de FOL ¿vale? pero muy bien Paco quería Paco no quiero interrumpirte no no tú interrumpe lo que quieras pero bueno en principio lo que comentabas del estudio que hicimos hace unos años realmente fue un estudio que buscábamos otras cosas buscábamos un poco analizar qué estábamos haciendo en las aulas luego empezamos a ir información muy interesante todo lo que proponías eran simplemente respuestas del profesorado que nos ha tenido en casa y han estado dando y evidentemente yo creo que los compañeros que estamos este año aquí bueno este año ya marca una preocupación es decir que dispongamos de una semana de nuestro tiempo para venirnos a formarnos quizás lo digo porque aquí estaba oyendo yo sí que lo hago yo sí que lo hago sí evidentemente pero somos yo no sé cuántos profesores de FOL seremos en la comunidad valenciana somos 500 con lo cual si siempre somos un 10% en la comunidad valenciana y todo podemos ser 5.000 profesores de FOL en todo el estado creo que tenemos que hacer una ejercicio autocrítica también otra cosa que a mí siempre me ha llamado mucha la atención y que he hablado con gente del INVASAD que es la delegación digamos del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo en Valencia hablaba con técnicos de allí y yo le preguntaba ¿a quién se le ha ocurrido el 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 para que nosotros asumamos la responsabilidad de certificar con dar los conocimientos para certificar algo que realmente considero que debería hacer la administración laboral y las empresas hemos trasladado la responsabilidad de forma a los trabajadores a los futuros trabajadores a un colectivo que sí tenemos conocimientos de prevención pero de repente nos sueltan una responsabilidad que como bien dices yo me lo tomo como una obligación moral porque me preocupa y creo que es importante pero a mí me parece un poco y lo compartía con los técnicos del Instituto Nacional en Basar en este caso que no acababan de verlo y yo lo siento pero creo que nos han atribuido una responsabilidad sí a lo mejor muy grande exactamente entonces o bien si nos atribuyen esa responsabilidad pues darnos más horas en el sentido de que podamos certificar de forma correcta independientemente de lo que dice Mariano me vais a permitir que me extienda un poquito pero es que creo que hay que contextualizar algunas cosas que son muy importantes en el año 2006 previamente cuando sí lo tengo abierto no sé a ver cuando se hizo la reforma de la LOE y previamente en todo el recorrido de la formación profesional y en esa intención de dignificar la formación profesional una de las cosas que se vio y además para converger con otros países es que una persona que obtuviera una titulación con valor académico y profesional del sistema educativo tenía que poder acceder directamente a los puestos de trabajo pues era un requisito fundamental para dignificar la formación profesional eso es lo que motivó varias cosas motivó que cualquier ejercicio profesional que llevara aparejado un carnet profesional estuviera incluido en el título y en el currículo del título de tal manera que en esa famosa disposición adicional tercera que tú dices pues se dice evidentemente siempre lo de la prevención de riesgos pero aquí tengo otra que dice que además la formación establecida en el presente del decreto es un título concreto garantiza el nivel de contenido exigido para el carnet de instalador autorizado ¿vale? es decir eso es una manera de prestigiar la formación profesional cuando se trabajó con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo o Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral se vio que podía y debía incluirse también esa capacidad de prevencionista básico de riesgos laborales y se planteó bueno pero en función de que sus profesores de formación y orientación laboral recordad que nuestro temario de oposición que no se ha cambiado de data del señor 90 son capaces de dar materias de prevención y nosotros decíamos miren ustedes están ustedes dando materia de prevención y formando prevencionistas recordad nivel básico recordad nivel básico con 30 horas con personas con una formación que no alcanza lo que nuestros profesores tienen porque un profesor que ha superado la oposición ha superado lo siguiente la prevención de riesgos conceptos básicos normativa española y comunitaria tema 57 análisis de los factores de riesgo laboral físicos químicos biológicos y organizativos es que estuvimos esto tema 58 sigo quieren ustedes decirme señores del instituto nacional de seguridad y higiene del trabajo si realmente nuestros profesores no están capacitados para impartir un nivel básico no estáis capacitados para impartir un nivel básico claro ahora ahora un momento un momento un momento un momento un momento dejadme ahora bien los contenidos que están son los adecuados es un tema distinto pero que vosotros tenéis capacitación comparados con el conjunto de quienes lo están dando bueno pero nosotros a ver un momento aquí lo que estamos lo que yo he dicho es que esas 45 horas pero lo que estoy diciendo es que esas 45 a ver perdonad un momento perdonad un momento yo no yo no discuto o sea yo no discuto perdonad un momentito y ya acabo yo no discuto en absoluto si esas 45 horas su ubicación los contenidos del módulo es una cosa que va a ser aquí son o no son los adecuados no discuto yo lo que defiendo lo que defiendo es la capacidad del sistema educativo de formar íntegramente a un profesional para que cuando sale con un título nuestro pueda acceder al desempeño profesional sin más limitación esa es una y dos y dos la formación de nuestros profesores eso es lo que yo defiendo la capacidad de nuestros profesores frente a otros formadores que no alcanzan ni mucho menos lo que vosotros tenéis eso es lo que yo defiendo yo estoy segura que la formación de nuestro profesorado hoy aquí y de muchos otros tenemos la formación en prevención de riesgos laborales porque a colación de lo que tú decías de la oposición yo quiero decir que en el año 2006 que fue cuando me presenté por primera vez a la oposición en Castilla-La Manza me di como lo digo la mayor torta en el examen porque la mayor parte era de prevención de riesgos laborales que pusieron un examen en el 2006 casi todo de prevención bueno que además era incluso me acuerdo de la botella de cloro que había que analizar que además eso también pero bueno eso es otra cuestión eso es otra cuestión eso es otra cuestión entonces yo ahí es donde verdaderamente también me di cuenta de que efectivamente yo era de derecho y yo tenía que formarme en prevención de riesgos laborales formación que ojo este curso es maravilloso y se tenían que hacer más cursos como este pero la formación que yo aquí en prevención de riesgos laborales la pagué yo bien vamos a ver te vuelvo a decir lo mismo la oposición de profesorado de enseñanza secundaria como la de profesiones técnicos es una oposición de las que se exige a nivel académico precisamente para que fuera abierta quiere decirse que en este momento nosotros tenemos y es así profesores que están dando la asignatura de música cuya titulación es médico pero como han superado un procedimiento selectivo y han demostrado que eran capaces de dar música si hiciéramos lo contrario nos estarían diciendo que hay que ver cómo cierran ustedes el sistema es cierto yo también mucha de la formación que he hecho para acceder a la función pública la he hecho por mi cuenta y una vez que ha accedido a la función pública y tengo un nombramiento como funcionario pido que se me actualice ahí sí pero hasta acceder la he hecho por mi cuenta he creído entender que para dar un certificado de prevención hay que ser técnico medio o superior la oposición a mí yo personalmente lo soy pero la oposición a mí aunque me estudie prevención no me da esa titulación y si yo dejara la educación por cualquier motivo en ninguna empresa con una oposición aprobada me iban a dejar ejercer como técnico medio o técnico superior efectivamente pero si el funcionario te habilita para ello mientras tengas la condición de funcionario hola yo no voy a entrar en si estamos o no porque creo que sí si nos formamos porque ya nos vemos aquí no entro en eso pero entro en la correlación trabajo y educación en mi comunidad tenemos 45 horas de prevención de riesgos y bueno pues cada uno hará lo que puede ahora tenemos un problema que bueno como es comunidad autónoma no sé si es de comunidad si es de ministerio no lo sé pero esas 45 horas el alumno que el tema vaya al mercado y trabaje el mercado dice no, no 45 no me llegan a nada venme con 50 es decir si yo en mi comunidad ya tenemos problema con las 45 y lo han certificado ya hay problema con eso no quiero pensar en otros compañeros que estoy viendo de otras comunidades que tienen menos horas de FOL que tengo yo o sea las horas de FOL son importantes y la prevención es importante porque la consecuencia de una mala prevención y de un problema o sea estamos hablando todos lo vamos a ver ahora con datos lo vamos a ver bueno el tema es que nosotros sí que es verdad que tenemos una es necesario como os pongo ahí que el profesorado de FOL pues hagamos a ver hagamos un esfuerzo para impartir los contenidos de prevención y poder certificar o por lo menos que nuestros alumnos ese certificado que le damos de nivel de prevención de riesgos laborales sea así y ya llegado en este punto es cuando yo después de que me encontré con una oposición me formé hice el máster de prevención etcétera etcétera pero sí que es verdad que a lo largo de los años de que yo he llevado a cabo de impartir me he ido dando cuenta de que efectivamente yo personalmente no lo estaba haciendo bien en el ámbito de la prevención y sí que es verdad que últimamente y que se habla mucho de bueno Pablo el otro día estuvo aquí maravilloso con el tema de emprendimiento el tema de orientación el tema de laboral pero sí que es verdad que yo echo en falta a gente a compañeros que en el ámbito de la prevención pues se lleven a cabo pues proyectos o determinadas medidas para que por lo menos esos 45 horas que nos dicen pues las podamos ir haciendo y llevando a cabo entonces en este caso yo este año he creado este proyecto de innovación un proyecto de innovación que presenté en la junta ha sido premiado con el cuarto premio con dinerito obviamente que ha ido al centro educativo eso es obvio pero porque yo durante todos estos años me ha ido haciendo esta reflexión también es verdad que yo tengo que decir que a mí no me vino la la inspiración de un día para otro sino que este proyecto es fruto de un trabajo que yo he ido haciendo con los alumnos a lo largo de lo que es el mi impartición en las aulas recuerdo que nos juntamos hace ya años cinco amigas Marta Roldán Carmen María Zavallos Nazaré Lozana Maricarmen García Bogarra y nos juntamos cinco amigas en las que teníamos unas inquietudes en las que veíamos ya en aquel entonces que algo había que cambiar y en las que empezamos a darnos cuenta que por ejemplo los libros de texto pues se nos quedaban de un año para otro soletos entonces pusimos en marcha pues una serie de materiales en las que entre ellos pues una de estas compañeras Carmen pues hacía ya un trabajo de prevención con los alumnos en aquel entonces luego además en mis años de interinidad pues llegué a un instituto y mira por donde uff me tocó dar el módulo de gestión de la prevención ¿vale? entonces yo tenía que estar siete horas con los alumnos y van a ser técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales con el ciclo formativo de grado superior y entonces en aquel entonces yo dije lo que vi al principio como madre mía que marrón me ha caído intenté darle la vuelta y decir bueno pues de esto voy a aprender y voy a como decía Jesús Barbera el otro día a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y voy a intentar pues llevar a cabo con estos chicos pues que tienen que hacer que van a hacer van a hacer una evaluación de riesgos pues vamos a hacerla y entonces se me ocurrió realizar lo comenté con mi jefa de departamento en aquel entonces realizar lo que en las empresas se llaman fichas de seguridad ¿vale? fichas de seguridad en las que tú vas a las empresas y tienen al lado de los equipos de trabajo de los instrumentos de las herramientas pues una ficha en la que te dice los riesgos las normativas las medidas preventivas y de protección que tiene que tener los daños que ocasiona para que el trabajador en todo momento esté informado y además también los EPIs los equipos de protección individual entonces yo me cogía a los alumnos en ese caso del ciclo de prevención de riesgos profesionales nos íbamos al taller de mecatrónica porque me daba muchísimo juego por toda la maquinaria que hay y empezamos a evaluar y entonces a mi marido que está en una empresa privada le dije oye ¿me puedes traer unas fichas de seguridad a ver cómo son las que tenéis allí y tal? y a raíz de ahí de todo este trabajo que yo empecé con mis compañeras del módulo de gestión de la prevención que tuve que dar pues a partir de ahí luego posteriormente dije pues Jolín esto que yo tengo lo voy a poner en masa con los alumnos de los ciclos que yo doy dentro del módulo de FOL y voy a ver qué tal hasta que llegó este año en el que presenté este proyecto de innovación la verdad es que este año ha sido un poco a toda prisa porque la consejería sacó lo del proyecto a finales de noviembre primeros de diciembre había que presentar el proyecto antes del como último día el 8 de enero con lo cual estuve todas las navidades ahí trabajando y lo hemos desarrollado ojo en estos seis meses logré implicar a las familias profesionales porque obviamente al ser un proyecto de innovación requería que la comunidad educativa en este caso el claustro tenía que aprobarlo y entonces pues logré que profesores profesoras Paco éramos todas mujeres curioso curioso pero impliqué a las profesoras de la familia profesional sanitaria de imagen personal incluso dos profesoras de tecnología de la ESO y entonces lo hemos desarrollado a lo largo de estos seis meses yo estoy aquí para explicaros el proyecto ojalá me dé tiempo ponerlo en marcha pero no me quiero ir sin deciros que el proyecto Aulas Preventivas está en abierto los materiales los tenéis a vuestra disposición lo podéis utilizar ¿vale? y ahora os voy a explicar cómo es y cómo se llevó a cabo mirad yo este proyecto le desarrollo obviamente para el tema de la prevención de riesgos laborales porque a mí me preocupaba lo del certificado que hemos estado hablando con los alumnos y entonces este proyecto se desarrolla desde el punto de vista de tres ámbitos el ámbito de las nuevas tecnologías el ámbito educativo y el ámbito de la prevención de riesgos dentro del ámbito de las nuevas tecnologías si quiere ya mirad nosotros y además lo hemos estado viendo Elena igual la metodología los 4.0 el 3.0 el 2.0 pues sí que es verdad que tenemos un amplio abanico de tecnologías en las que el profesorado podemos utilizar con el alumnado pero mirad que curioso es que el campo de las nuevas tecnologías en el que nuestros alumnos son muy hábiles y les encanta sobre todo cuando les digo sacar el móvil se quedan porque claro está prohibido ¿no? pues mirad si nos remontamos 30 años antes ya Piajet decía la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho hombres que sean creativos inventores y descubridores eso ya hace 30 años lo decía Piajet pero sí además nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible que estableció la ONU en el año 2015 dentro de esos objetivos estaba educación de calidad en el objetivo número 4 y la SIC el objetivo número 9 ¿vale? paso al siguiente ámbito el educativo obviamente no me voy a repetir lo pongo de nuevo pero ya sabemos que dentro del ámbito educativo tenemos una reflexión y es que obviamente nuestros alumnos salen con el certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales y del ámbito de la prevención de riesgos yo como le digo a los alumnos el trabajo nos afecta positiva y negativamente obviamente positiva porque obtenemos una satisfacción personal nos desarrollamos profesionalmente y obtenemos un salario que nos permite cubrir las necesidades que nosotros queremos primarias tal ¿vale? pero también tiene un lado negativo y es que al desarrollar nuestro trabajo con los alumnos a desarrollarlo yo como les digo pues van a tener unos riesgos y unos posibles daños que se les va a ocasionar mirar en el año 2017 lo he cogido del observatorio del Instituto Nacional de Seguridad y Bienestar en el en el trabajo ¿vale? de las condiciones de trabajo el 2018 yo como decía Paco antes lo estaba buscando no lo he encontrado todavía pero en el 2017 dicen ponía que ese estudio el informe anual de accidentes de trabajo dice que se produjeron 596.606 accidentes de trabajo con baja la mayoría se produjeron durante la jornada laboral y eso supone un 86,3% luego también me he ido en el ámbito de Castilla-La Mancha ahí ahí sí y lo encontré la Consejería de Empleo de Castilla-La Mancha pues depone que entre enero y septiembre del 2018 en correlación al mismo periodo del 2017 pues había los accidentes de trabajo había un incremento del 4,7% por lo tanto es muy importante tener en cuenta todo eso ¿vale? el objetivo principal aparte de obviamente el objetivo que me marca el Real Decreto los objetivos específicos que nos marcan los ciclos etcétera etcétera pues el objetivo principal que yo tenía con este proyecto era trabajar y fomentar la cultura preventiva en las aulas que es verdad que no se lleva de forma correcta y lo que yo quería sobre todo era por un lado que los alumnos evalúen los puestos de trabajo las herramientas los instrumentos que ellos cuando se inserten laboralmente van a tener por otro lado potenciar la creatividad e innovación tanto que estamos ya en el siglo XXI y se dice tanto de la innovación utilizar las nuevas tecnologías y sobre todo también que ellos supieran gestionar la prevención de riesgos laborales en su carrera profesional y en el mundo laboral entonces con este proyecto yo lo que pretendía y lo que pretendo es ha sido eso ¿vale? a ver mirad cuando yo decido hacer llevar a cabo este proyecto yo al principio no había decidido una web adaptativa yo había dicho ¿y por qué no desarrollamos o llevamos a cabo una app? entonces una de mis amigas me puso en contacto con un informático y me dijo Pobadonga lo que tú estás pretendiendo es muy complicado una app ¿qué hacemos? el Android sistema Android el iOS porque los teléfonos pues unos son de una manera y otros llevan otro sistema operativo yo te recomiendo mejor una web adaptativa una web adaptativa una web adaptativa ahora lo llevan muchos ministerios instituciones administraciones en la que esa web se adapta a cualquier dispositivo móvil que utilicemos el móvil la tablet el ordenador ¿vale? y entonces me hablo de esa web si vosotros os metéis en la web que he creado que es www.aulaspreventivas.es pues obviamente se adapta a los al móvil y lo que a lo mejor en el ordenador me voy a ir a ver a ver aquí en el ordenador se ve así en la tablet también pero en el móvil se ve de otra manera y entonces empecé a diseñar la web él me recomendó yo no tenía ni idea de lo que era el tema de cómo manejar una web a estos niveles entonces claro me dijo no pero es que primero tenemos que darnos de alta tienes que darte de alta en el espacio en el que tienes que alojar la web más luego tienes que elegir la web y entonces bueno pues todo esto fue en llevar a cabo en diciembre y entonces diseñé pues esta web ¿vale? cogí un modelo una plantilla me gustó este modelo de los cuadraditos porque ahí podíamos se podía poner el tema de las infografías que se diseñó ¿vale? en el que también pues estuvimos estuve ahí decidiendo y entonces pues es este tipo de web adaptativa que tiene varias pestañitas y que ahora lo voy a a explicar dentro de esa web sobre todo lo que hacen los alumnos es lo que yo llamo el dosier de campo que cumple que son estas seis infografías ese dosier de campo les va a llevar a los alumnos a realizar las fichas de seguridad que me las he traído para que veáis lo que los alumnos parece que no son capaces de hacer en total hemos hecho 27 fichas de seguridad que las 27 están expuestas en cada uno de los talleres en el taller de prótesis en el laboratorio en el de mantenimiento de vehículos que son 27 fichas de seguridad las que hemos llevado a cabo y luego el tema de la verificación y ahora explicaré la web es esta creo que hice hoy hice capturas de pantalla porque Paco me dijo la web va de aquella manera digo bueno pues hago captura de pantalla entonces tengo la web ahí si queréis la vemos o la vais viendo si queréis en el móvil y yo con la captura de pantalla lo vamos haciendo vale bueno como veis está son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pestañas vale y luego están los cuadraditos que son definir factores de riesgo etcétera en la primera pestaña conocenos pues bueno ahí explico cómo empieza el proyecto el porqué el tema de la prevención etcétera 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 vale si nos vamos ahí al dosier si vosotros clicáis clicáis en el dosier pues hay un conjunto estas 6 infografías la el dosier de campo es la primera y en el que los alumnos pues tienen que ir haciendo una por una que luego les voy a explicar cuáles son vale entonces si vosotros pincháis en cualquiera de esas vale os va a derivar a otras vale aquí he puesto las cuatro os va a derivar a otras y en cada una de ellas explico que ha puesto pues lo que los alumnos tienen que ir haciendo ¿para qué? porque yo también en los años de 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 impartición me di cuenta que a la hora de llegar a la prevención los alumnos se 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 iban por un lado por otro buscaban en internet no sabían aquí y allí y les dije no os preocupéis yo os lo voy a dar todo hecho vamos a tenerlo todo aquí vais a saber los pasos a seguir el trabajo que hacer con que solamente os metéis en la web es suficiente entonces sí que es verdad que en 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 cada una de ellas se explica los pasos a seguir que tienen que ir haciendo los alumnos e incluso también se ponen los enlaces para que pinchen directamente y ya les derivo al portal de educación de al portal de educación en este caso de Castilla-La Manza en el que ellos vean se puedan meter en sus ciclos formativos etcétera 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 vale y bueno pues ahí he cogido una captura de pantalla de la primera infografía a ver y veis también se puede hacer que pinchar en dosier se despliega y os vais directamente a lo que es la por ejemplo en este caso los riesgos profesionales pincháis ahí se abre y entonces veis pues todo lo que tienen que hacer los alumnos y como lo tienen que llevar a cabo de hecho mirad ves pues aquí os pongo he hecho otra captura de pantalla y aquí os digo se corresponde con la tercera base la tercera fase perdón la infografía información tal tal y les voy haciendo los pasos para llevar a cabo este trabajo vale e incluso os pongo los materiales estas infografías en pdf para que vosotros os las descarguéis vale y las podáis utilizar yo por ejemplo me las he puesto en dina a3 porque además he hecho luego un vídeo para que veáis como se ha llevado a cabo y los alumnos pues lo hacen muy bien y además se pueden reutilizar porque les digo ponerlos con posi y así esas infografías luego también se pueden utilizar en otros en otros ciclos vale bueno en el tema de las fichas de seguridad ese es el objetivo último que tienen que hacer los alumnos es decir tienen que hacer las fichas de seguridad que el diseño está hecho por mí muy semejante a las fichas de seguridad que luego ellos se van a encontrar en las empresas cuando vayan a hacer las FCTs o cuando se inserten en el mundo laboral vale y esas fichas de seguridad pues ahí igual las he subido a la web para que ellos tengan en todo momento esa información vale en este caso mirar he empezado con la familia profesional de transporte y mantenimiento la de imagen personal y la de sanidad pero este proyecto ya anticipo que no acaba aquí yo voy a seguir y es más a mí lo que nos gustaría o me gustaría es ampliar a otros centros incluso de fuera de la comunidad interrelacionarnos y tener un lugar en el que esas fichas de seguridad se realicen se suban nuestros alumnos las empresas el ministerio todo tengan un sitio donde poder acudir ir creciendo y mi objetivo es a grandes rasgos el hacer una web en el que todos los ciclos formativos se vayan evaluando en el tema de la prevención de riesgos laborales las fichas las tengo aquí son 27 las que he hecho os las voy a ir pasando por si queréis me las he traído son fichas que están hechas por los chicos ¿vale? hay de prótesis hay de laboratorio hay de tecnología de la EXO y hay y las pasando por si lo queréis ver obviamente tengo que decirlo las fichas están luego controladas y supervisadas por por mí ¿vale? ¿de acuerdo? entonces para que las veáis mirad estas son las fichas que he hecho también una captura de pantalla y que los chicos han estado realizando ¿vale? bueno a ver en el tema de verificación en el tema de verificación es bueno ahora lo voy a explicar porque ojo no solamente implico a los de primero con este proyecto implico a los de segundo de tal manera que estos alumnos con los que yo he trabajado en primero ahora en el curso siguiente en segundo cuando se vayan a las FCT lo que quiero es que a través de un cuestionario verifiquen si efectivamente la empresa le informa le dice los riesgos las medidas le da los EPIs y que luego no lo pase ¿de acuerdo? y hacer unas estadísticas de efectivamente de si se cumple o no se cumple en la empresa entonces el tema de la verificación lo van a llevar a cabo los alumnos de segundo ¿vale? otra cosa mirad chicos en el tema de en la pestaña de normativa está por un lado la normativa que se va a ir complementando que pongo los enlaces para que directamente los chicos no se pierdan y pinchen a ver chicos y también he ido subiendo recursos y contenidos web a otras pues por ejemplo en este caso ERGA FP del Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en el Trabajo también el tema de Bajo Asturiano es decir la comunidad de Castilla-La Mancha para que los alumnos también a la hora de buscar toda esa información que tienen que recoger con estas infografías pues lo lleven a cabo y lo tengan y luego los materiales a ver los materiales los voy subiendo aquí también ¿vale? los voy subiendo los hago a través del enlace ISU ¿vale? de la plataforma y ahí lo voy recogiendo es verdad que a ver me falta muchísimo pero es que todo esto se ha desarrollado en seis meses y a una velocidad inmensa ¿vale? bueno ahí os pongo los materiales que están en ISU ¿vale? pero que solamente con que se pinchen se tiene a ver los destinatarios como yo os iba diciendo yo implico a los dos a los de primero y a los de segundo los de primero tienen que hacer el dosier de campo que son estas seis infografías y la ficha de seguridad y luego esos primeros que van a pasar a segundo lo que tienen que hacer es verificar si aquello que estuvieron viendo se cumple en la empresa ¿vale? los de segundo verificar en las FCTs a través de la FP dual o de la empresa y de un cuestionario que también se ha elaborado los ciclos formativos que nosotros hemos hecho y que las familias profesionales que hicieron tengo que reconocer que hubo las familias profesionales que hicieron implicarse fueron cinco electromecánica prótesis dental laboratorio estética integral y bienestar y el primero y segundo curso de ciclo de la ESO implicamos tanto grados medios como grados superiores el de electromecánica es medio y el de prótesis dental laboratorio y estética y bienestar es superior ¿vale? pero que efectivamente lo pueden hacer cualquiera de ambos de ambos ciclos la metodología que utilizamos y que he utilizado pues es el Big Learning creo que el otro día Jesús también creo que también en su proyecto también lo lleva a cabo en el que combina la capacitación personal es decir con el profesor en el aula y luego también la educación online a través de recursos en internet pues a través de la web el aprendizaje de servicio que también combina lo que es el proceso de aprendizaje del alumno con servicio a la comunidad porque sí que es verdad que luego por ejemplo a través de este proyecto allí estamos en un en un barrio que se llama en el polígono de Toledo que es Santa María de Benquerencia entonces sí que es verdad pues hay hay asociaciones en las que se han interesado también para difundir este proyecto y bueno pues que sean los propios alumnos los que lo lleven a cabo el aprendizaje basado en proyectos que sabéis que es en el que el alumno lo que hace es que a través de proyectos va aprendiendo y luego el autónomo y el trabajo en equipo que es muy importante una de las cosas que se me ha olvidado decir con con los de primero lo que hicimos fue se implicó a 12 aulas ¿vale? entre todos a 12 aulas y lo que dependiendo del número de alumnos que había en cada aula lo que se hizo fue dividirlo por grupos en cada grupo se hacía un responsable que se le nombraba como el delegado de prevención ¿vale? entonces bueno es el que un poco era el líder el que dirigía independientemente de que luego cada miembro del grupo cada alumno pues hacía unas u otras tareas ¿vale? venga continuo ya la temporalización que esto es muy importante claro vosotros me decís un trimestre mirad yo la temporalización lo que hice cuando yo hice el proyecto me tuve que adaptar a la programación que se había presentado en el en el en el departamento la programación del departamento este era primero el bloque laboral después seguridad social equipos después en este último trimestre lo que hablamos la prevención y la orientación ¿vale? entonces yo hablé con mis compañeras con la jefa de departamento que también estaban implicadas y entonces les dije esto hay que modificarlo ¿vale? tenemos que modificarlo porque además el proyecto lleva una temporalización y realizar todo esto cuando además nos teníamos que coordinar con las profesoras de los diferentes de otros módulos de las familias profesionales y entonces yo lo que hicimos fue en dos trimestres ¿y qué hice? pues de las tres horas que yo tenemos cada semana dedicar una a la prevención de riesgos laborales además era mucho mejor porque es verdad que nosotros empezábamos este segundo trimestre después de las navidades empezábamos con la seguridad social claro la seguridad social si os dais cuenta hablamos de accidente laboral y de enfermedad profesional y ellos claro si accidente laboral enfermedad profesional y luego después le dan la prevención como que no tenía no tenía mucho sentido entonces yo les comenté a las compañeras pues mira lo que vamos haciendo es que como al hilo que vamos a empezar la seguridad social estábamos terminando me acuerdo también el tema de representación de los trabajadores con lo cual también enlazábamos con los delegados de prevención ¿vale? entonces empezamos con el proyecto y entonces dedicaba una hora de las tres a la prevención de riesgos laborales y ahí sí que sale ¿vale? las 45 horas ¿vale? y entonces lo que se hizo fue que en el segundo trimestre mirar a ver escuchar un momento en el segundo trimestre íbamos a hacer las seis infografías y en el tercer trimestre y en el tercer trimestre lo que se iban a hacer eran las fichas de seguridad porque ojo es verdad que ellos que además les gusta mucho es muy visual ellos trabajan si os dais cuenta con los posis pero yo les decía toda la información que habéis buscado y que habéis investigado lo que tenéis que hacer luego es guardarla porque luego a la hora de hacer las fichas de seguridad lo que tenéis que hacer es un copia-pega obviamente lo estamos haciendo para reutilizar esas infografías y para que sea mucho más visual y ellos impliquen más pero sí que es verdad íbamos al aula Altia y ahí también recogían esa información y la iban guardando porque luego tenían que hacer las fichas de seguridad ¿vale? y entonces lo hicimos en el segundo y tercer trimestre he conseguido que en el departamento este año en septiembre en vez de empezar con laboral se empiece con prevención ¿vale? entonces eso también da es muy importante han visto que hemos sido muy deprisa es verdad que el proyecto salió de aquella manera por cuando se se inició y he conseguido que empezar con la prevención porque además es que tiene sentido tiene mucho sentido que lo que yo decía cuando habláis de accidentes laborales claro ellos cuando ya vean los accidentes en el tema de la seguridad social ya ellos asocian a la prevención los accidentes que tú puedes tener ¿vale? entonces este año en septiembre vamos a empezar con la prevención de riesgos laborales ¿vale? y la temporalización lo que yo os decía el proyecto no acaba aquí sino que vamos a continuar de hecho vamos a continuar las profesoras que se han visto implicadas vamos a analizar vamos a seguir analizando equipos de estos ciclos pero vamos a empezar con otros ciclos nuevos e incluso las compañeras de la ESO les ha gustado tanto que van a incorporar pues a otros grupos como puede ser bachillerato incluso también han visto para llevarlo a cabo porque es verdad que en tecnología utilizan herramientas que luego es y el tema de la prevención de riesgos entonces la implantación ha sido en este curso yo lo que quiero es abrir el espacio implicar a todos a los ciclos y a otros centros de la misma comunidad o de comunidad distinta y que según se vaya recogiendo ese trabajo pues subirlo a la web ¿vale? y ahora lo que quiero si me da tiempo bueno las guías las que están aquí he traído he traído un somos 55 ¿no? somos 55 bueno pues en el pequeño tiempo que tenemos hacemos grupos de nueve grupos de seis personas porque son seis infografías ¿vale? entonces para que las veáis las infografías y vamos a hacer una pequeña dinámica y es que tenéis que elegir un equipo de trabajo una herramienta ¿vale? un instrumento de los ciclos que vosotros os habéis diseñado y irlo poniendo ¿vale? a ver voy dándolo por aquí aquí os he puesto unas fotos de que hemos ido haciendo con los alumnos ¿vale? porque una de las partes del proyecto es que la junta nos decía que teníamos que visualizarlo difundirlo socializarlo entonces nos encargábamos de hacer las fotos y luego subirlas ¿vale? y sí que quiero terminar ahí al revés sí que quiero terminar con un vídeo bueno aquí están las fichas de seguridad parte que os hice una captura de pantalla parte de las fichas de seguridad que habéis visto las 27 fichas que han hecho los alumnos y que están colgadas en los talleres ¿vale? pues bueno darles las gracias por el tiempo que me ha dicho te explico dos dos frases una es que enseñar vuestras de los conocimientos ¿ya? ¿ahora? bueno da igual si hablo algo muy alto una de las cosas que termino darles las gracias y termino con dos frases enseñar no es hacer el conocimiento sino crear crear las posibilidades para su producción o construcción quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a emprender de Paulo Freire y luego terminar diciendo que juntos hacemos prevención ¿vale? quería decir bueno yo creo que muy bien muy ilustrativo muy práctico y además ha suscitado debate lo cual es buena cosa yo creo que ese proyecto que tú tienes y que puedes compartir con toda la gente de aquí puesto que has hablado de hacerlo extensivo entraría muy bien dentro de la convocatoria de subvención a proyectos de innovación que queremos hacer a partir del mes de septiembre entonces plantearlo quizá tendríais que mirar porque la convocatoria de proyectos de innovación va a primar un poco la presencia de alguna empresa no solamente centros educativos entonces yo creo que podíais mirarlo por ahí lo preparando de cara a septiembre porque a mí me parece que encajaría muy bien hay un aspecto que yo creo que desde la administración se quiere potenciar el tema de la prevención de riesgos y es la colaboración de vosotros que sois los responsables directos de la FOL y de la impartición de esta parte de la FOL de prevención de riesgos la implicación y la colaboración con el resto del profesorado sobre todo del profesorado de las especialidades de FP porque trabajan en talleres porque trabajan en laboratorios y porque ellos realmente sí que enfrentan al alumnado a riesgos y por tanto yo creo que ahí podéis colaborar mucho no, no ya habéis tratado pero que es una cosa que hay que estimular y generalizar y yo creo que es interesante bueno pues nos toca comer ¿no? ¿se oye? se oye a ver hemos estado viendo con Cobadonga la importancia ahora que estamos aquí todos los compañeros de FOL la importancia de prevención en nuestro módulo de FOL que tenemos muy pocas horas que a veces no nos da tiempo a impartir en condiciones y yo quería aprovechar ahora que está aquí Mariano que es persona que trabaja en el ministerio para que sea bueno para que sea consciente nuestra problemática en cuanto a las horas que tenemos para poder darle la cobertura a la prevención la importancia que tiene y que sea consciente por parte del ministerio que tenemos muchas enseñanzas y presenciales que tenemos una hora presencial y dos telemáticos y supuestamente hay que dedicar 45 horas a prevención es decir la carga horaria no se corresponde con la capacidad que tenemos de hacer y es verdad que estamos cualificados porque hemos superado la posición o están en ella algunos yo tengo un paso por suerte ¿no? pero si es verdad que quiero decir que FOL existe como Teruel y que las próximas regulaciones que se prevean por parte del ministerio que tengan en cuenta que no quieran reducir carga horaria con la carga curricular que tengamos sino que sea todo lo contrario porque ya había intentos en Cataluña me costa de reducir esa carga horaria y creo que alguien del ministerio como usted para que sea usted digamos consciente de nuestra problemática en el asistimiento ¿vale? A ver el hacer este curso dedicado a FOL precisamente tenía como intención tomar el pulso de los profesores de FOL y creo que el primer día os dije que estábamos abiertos a absolutamente cualquier sugerencia y que además esas sugerencias las fuerais haciendo a lo largo de la semana y no las vierais el último día o se carguen en la plataforma esa es la intención de este curso es decir este curso no se trata de impartir doctrinas sino de combinar las buenas prácticas que vuestros propios compañeros han puesto de manifiesto aquí con la puesta en común con vosotros de cuáles son las intenciones y aquello que inspira la actuación del ministerio y como último y fundamental de todos los objetivos recibir de vosotros esos inputs que nos permitan mejorar la FOL porque efectivamente la FOL existe como Teruel además nosotros en este caso somos Ikea y como Ikea y Teruel existe pues procuramos que entre ambos podamos poner de manifiesto esa FOL que realmente hay y sacarla adelante es nuestro objetivo principal si no hubiéramos hecho otro curso de otro tipo y no de FOL esa era la idea ¿vale?